Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarles como cada ocasión. Ya le tenemos preparada toda la información del pronóstico del tiempo. En este martes, las condiciones en cuanto a la imagen de satélite nos muestran algunas áreas de nubosidad y también algunos chubascos aislados que se han estado reportando durante las últimas horas en algunos sectores en el sur de la República Mexicana. Todo esto a consecuencia de una zona de inestabilidad es baja la posibilidad de que tenga desarrollo ciclónico. Sin embargo, vamos a tenerlo bajo vigilancia las próximas horas a ver cómo se va comportando esta zona de inestabilidad ya que pudiera tener desarrollo. Por lo pronto, le quiero comentar que asociado a eso se han reportado las lluvias en ese sector. Mientras tanto, en el sureste, por la humedad que ingresa tanto desde el Mar Caribe como desde el Golfo de México, también se han reportado algunos nublados, algunas lluvias especialmente hacia la parte centro, sur de Veracruz, en Tabasco, Chapa, las zonas más elevadas y por supuesto en algunos sectores en la península de Yucatán también las lluvias han estado presentes. La tormenta tropical Sandy se mantiene bastante lejos, por supuesto, de las costas mexicanas. Se espera que toque tierra en las próximas horas en Jamaica. Actualmente, la buena noticia es que continúa avanzando hacia el norte o noroeste, por lo tanto, no representa riesgo alguno para las costas de la República Mexicana. Ahora sí nos vamos a la Ciudad de México y es que el día de mañana esperamos cielo medio nublado, se va descartando poco a poco la precipitación. La temperatura mínima se mantiene bastante fría, 7 grados, máxima de 26. Y luego, para los próximos días, no hay cambios, al menos este jueves y viernes. Las mínimas se mantienen entre los 8 y 11. Las temperaturas máximas se van a los 27. Y luego, por ahí del sábado, hay un importante descenso en cuanto a los valores. Hablamos de una mínima de 8 nuevamente. La máxima no va a rebasar los 22 grados centígrados. Y también se espera un importante incremento en cuanto a la nubosidad. Mientras tanto, en la Ciudad de Monterrey, para el día de mañana, 19 con 31, condiciones de cielo soleado. Para los próximos días, jueves no hay cambios, 19 con 32. El viernes, llegando a los 30, se abre la probabilidad de lluvia. Y hay que estar muy al pendiente, ya que en esta semana, precisamente el viernes por la noche, se espera que llegue un sistema frontal a la región noreste de la República Mexicana. Con esto va a traer un importante descenso en cuanto a los valores. Hablamos de una mínima de 11 para el sábado y la máxima solamente se estará yendo hasta los 19 grados. Incremento importante en la nubosidad para el sábado, es decir, nubosidad variable. Y algunas áreas de lluvia que se pudieran estar reportando para cualquier lapso del día. Así es que hay que estar bastante al pendiente en el transcurso de las próximas jornadas. En Guadalajara, 11 con 31, medio nublado, algún chubasco helado. Igual para viernes y sábado, aunque para el jueves se descarta la precipitación. Vemos que las temperaturas prácticamente se van a mantener bastante estables. Hacia las playas del Pacífico, nubosidad variable para Cihuatanejo. También para Acapulco, Huatulco, máximas entre los 32 y 33. En el área de Oaxaca, 29 con lluvia ocasional. Querétaro y Tlaxcala, entre los 25 y 27 también con cielo parcialmente soleado. 30 para León, medio nublado. Las próximas jornadas, así se espera, no hay ningún cambio. Las temperaturas se van a mantener entre los 31 o 32 grados centígrados. Mientras tanto, pasamos a Puebla, 9 con 25 los valores, cielo medio nublado. La posibilidad de lluvias no se espera ni el día de mañana ni las próximas jornadas. Las temperaturas nuevamente en el rango de los 24 o 25 grados centígrados. En Toluca, mucha atención, la temperatura mínima para la jornada de mañana va a ser bastante fría. Dos grados, máxima de 22 solamente. El jueves, 22 igual, con una mínima de uno. Nublado variable. El viernes, lluvia de manera ocasional no se descarta. Y las temperaturas se van a mantener sin ningún cambio. Hablando de Pachuca, 5 con 21 los valores, medio nublado. Igual para jueves y viernes. Hasta el momento no se espera probabilidad de precipitación. Mientras tanto, le quiero comentar que en el noreste de la República Mexicana, todavía para mañana, continuamos con cielo parcialmente soleado. En Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, las máximas entre los 33 y 34. Lluvia ocasional, se espera para el área de Tampico. La temperatura en los 31. En todo el norte de la República Mexicana, escasa nubosidad, temperaturas por encima de los 30 grados. Mientras tanto, le quiero comentar que en el noroeste de la República, actualmente, está afectando un sistema frontal hacia la parte sur de la Baja California. Está generando algunos nublados. Quizás mañana, durante la mañana, se esté reportando algunas llovinas en partes del noroeste de la República. Pero esta situación tiende a ir decreciendo en el transcurso de la jornada de mañana, para en la tarde tener condiciones de cielo soleado. Las temperaturas máximas van a estar en el rango de los 33 y 35, con excepción de Mexicali, en donde la máxima solamente estará llegando a los 28. Y hacia el sureste de la República, continuamos con áreas de lluvia y de nubosidad, con temperaturas que van desde los 31 hasta los 32 grados centígrados. Así que este reporte de información meteorológica me dio muchísimo gusto poder acompañarlo. Pasé muy buenas tardes. Nos vemos mañana. ¡Gracias!